Hola amigos de Explorer, bienvenidos a un video más, en esta ocasión exploramos un mirador llamado La Peñona, ubicado en la comarca San Andrés, del municipio de San Isidro departamento de Matagalpa, acompañado con el comarca Blox, así que te invito a ver el video completo Y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho Bueno señores, mi nombre es Raúl, soy de El Comarca Blox, nos encontramos en el departamento de Matagalpa En el municipio de San Isidro, específicamente en la comunidad de San Andrés Y estamos acá en un mirador que le menciono o que le puedo mencionar que está en exploración Aquí poca gente viene, tal vez los lugareños, verdad, es los que pueden venir acá Que aún no le ponemos tanta importancia, pero para los aventureros y las personas que les gusta andar conociendo De pueblo en pueblo, de lugar en lugar, nuestro país Nicaragua Este es un mirador a que en algún momento puedes venir a deleitarte de todo este panorama De la comunidad en sí, que es lo primero que vas a observar Y después puedes ir levantando la mirada y echándola hasta lo más último de los cerros En aquella zona, por allá, más o menos aproximadamente por ahí, se encuentra la ciudad de Arido No se ve a simple vista por los cerros, pero más o menos por ahí Después vas recorriendo todo el llano de Cébaco, las arroceras Y te encuentras en la ciudad de Cébaco, más o menos por allá, al centro Te vas movilizando a la izquierda la vista Donde se van a quedar serranías Está cerrada en agua, en lluvia Y ahí estás hablando de que en esa dirección se encuentra la ciudad de Matagalpa Más a la izquierda ya se encuentra el municipio de San Isidro Que ahí puedes ver en la panorámica lo que es el Cacerío, el poblado de San Isidro, Matagalpa Y más al fondo, pero allá dentro de los cerros, las serranías En esa dirección se encuentra la ciudad de Ginoteca Pero lo principal aquí es deleitarte de esta preciosa panorámica El Valle de Cébaco y San Isidro Sus paisajes rosales y parte de lo que viene siendo la comunidad de San Andrés Y venir a sentir este aire, papá Sentirte en armonía con la naturaleza Porque si, hay un momento que se dicen, ay que se ve ahí todo feo Que no reforestan Pero como es una zona de trópico seco Pues en verano se ve ario Pero miren ahorita, la naturaleza está vestida del color oro El color oro es el verde Ese es el color que nos da la vida, el verde Así que pueden directarse desde ahorita con el panorama Que le vamos a estar dejando ahí en las imágenes en el video Y bueno, desde antemano agradecidos con todos los que vean este video Que se suscriban al canal de este amigo ExplorerBC Dejen sus comentarios Compartan, dejen su like Y si no se han suscrito también suscríbanse Para que se deleiten de este lugar Y de otros muchos que van a ir conociendo por medio de ExplorerBC Luego de bajar el mirador Visitamos a Doña Petrona García Que fabrica y vende comales Una tradición que aún se mantiene viva en esta comunidad Acá en esta comunidad también Aún se conserva lo que es el trabajo de utensilios de barro Como ollas, comales, apastes, muncas, jarros Que aquí tenemos a la doña Que miren, ¿cuántos años tiene de hacer lo que es la cuestión de barro? Sí, desde que estaba soltera yo trabajaba Mejor dicho de joven Claro Y es la única comunidad Es la única comunidad Mi mamá va a trabajar y yo me ponía de hacer unos totopostes Me interesa, me interesa a lobo Yo no me atraso Yo ya es aquí, ya como sé ¿Uno totopostes? Me interesa a lobo Tú, comales, yo no te ayudo Y mira, este Hay probabilidades O se cree que es la única comunidad Aquí en San Isidro Matagalpa Que aún Se hacen lo que es cuestiones de barro Y aquí tenemos a la señora Que es la Hay dos Pero ella aún La otra señora como que no está trabajando ahorita No, ha estado enferma Ha estado enferma, verdad Y la otra que estaba conociendo es mi hermana, la Carmelita Ah, está conociendo también O sea, tiene ahorita Tiene barrio sin quemar Ah, y entonces aquí tenemos Un ejemplo, miren Estos todavía están verdes Sí, esos están verdes Hay que alujarlos también O ya los alujó Ya están alujaditos Aquí, este es un molde Este es un molde aquí Para las ollitas Para poner frijoles, ¿ves? Para tomar agua Este es el molde para moldear los comales Este es el molde para moldear los comales Este es el molde para moldear los comales Y para las joyas también Ajá, y ahí se sacan las joyas frijoleras Y miren por aquí Aquí tienen Ah, ¿ves? Miren Con esta piedra Con esta piedra Miren Esta piedrecita Que creo que se llama pedernal Agarran O agarran Vamos a agarrar uno Y miren Aquí, miren Ra, 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 ra Para que quede lisito Después se deja ¿Por cuántos días se deja, doña Petrona? Para que seque Ocho días para que seque Ya después de seco Van a un horno Con leña Para quemarlo Y aquí están los quemaditos Ya miren Para Echar sus tortillas Comaleras No sé Ahí puede tostar Puede tostar maíz Para pinol Lo que usted quiera hacer aquí En lo que se viene haciendo los comales Pero también hay olla También hay otros utensilios de barro Que hacen Pero la mayoría es comal Porque es el que se comercializa más Este comalito Viene costando aquí 40 cordobas Pero si ya se mueve Ya vale más Por la transportada Por el lugar Por la distancia ¿Ya ves? Aquí está otro molde ¿Este molde para qué, doña Petrona? Este es para bunca Este es para bunca Este es para bunquita Para la famosa bunca chichera Pero esta es pequeña Hay unas grandes También hay unas grandotas De dos De dos De dos De dos De dos bidones de agua Este es pequeño Pero aquí Echas tu chicha, papá Échale chicha al cumbo Y esto es ¿Ves? Gracias por ver el video Y saludos a Raúl Ramos Por mostrarnos su comunidad Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!